Salimos con la ambulancia, llamado, yo no me acuerdo bien la hora, pero 10.30 de la mañana más o menos. Llamó a la policía al 107 del hospital, debido a que había ocurrido un accidente, una violencia doméstica en domicilio. Fuimos al lugar y encontramos a una señora tirada en el piso con una herida cortante, sangrante, en el cuello del lado derecho. La trasladamos enseguida en la ambulancia hacia este hospital, le hacemos las atenciones iniciales, la revisamos completa. Tenía parte de esta herida de cuello aproximadamente de 10 centímetros de longitud, una zona cortada bastante extensa, corte profundo, muscular, aparentemente vena yugular. Y encontramos dos heridas punzantes más pequeñas, pero profundas en abdomen y en tórax. Esta persona estaba consciente, no estaba lucia totalmente, lo que nosotros hablamos lucio, cuando la persona está con todas sus funciones motoras, o sea, ella, y sensitivas obviamente, ella hablaba, decía lo que le pasaba, pero por momentos estaba como excitada, llamamos, o sea, con agitación psicomotriz, incómoda, eso lo da la falta de oxigenación al cerebro por el abundante sangrado. Ella, la única que estaba preocupada era por su hija, que nos ocupamos nosotros también de averiguar eso, pero no, nada más. Nosotros llegamos acá al hospital con ella, la bajamos al shock room del hospital, y bueno, la evaluamos completa, le pusimos dos vías periféricas, dos sueros. En realidad, antes de salir para Trelew, uno siempre intenta hacer algo para no llevarla y que fallezca en la mitad de camino. Nosotros recién estamos llegando del domicilio donde están los hijos, fuimos a acompañar a la familia y a los hijos, a darles la noticia y, bueno, y hacer todo junto con la Municipalidad de Gaiman, que estaba trabajadora social también, viendo todo lo que es el tema de ese pelio y organizando cómo va a ser todo eso. Y nosotros siempre hacemos asistencia en ese aspecto también. La psicóloga estaba yendo al lugar en donde están los chicos, se va a dar, sí, siempre se brinda asistencia en ese aspecto también. Son tres hijos, 20 años el mayor, 16 el del medio y la más chiquita no sé si tiene 6 o 7 años.